Yo me escribí en Higienseñar porque quería profundizar más en lo que era el tema de la docencia y ver cómo era el rol del docente y cómo nosotros podíamos influir en el ámbito de los chicos, que es el colegio. El docente, aparte de dejarte de enseñarte matemática, lengua, también te deja algo de su vida y lo puedo comprobar en bastantes profesores que me formaron como persona y hoy en día las empleo y las pongo muy bien prácticas. Quería saber lo que es el mundo de la docencia, ya que es una de las carreras que pienso seguir después de terminar la secundaria. Recomendaría la práctica a alguna otra persona que quiera saber lo que es ser docente. Descubrí cómo trabajan los docentes de una manera que no sea el ámbito de clase, sino que de una manera más divertida y más linda. Ser docente sale del corazón y los docentes representan mucho para nuestra vida, más que nada para nuestra infancia. Nos acompañan tanto como nos acompañan nuestros padres. Junto con la escuela es fundamental la educación del alumno, a la par, obviamente, en la casa con los papás. Si tuviese que resumir mi experiencia en una palabra, diría aprendizaje. No. 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 ¡Gracias!